Un columnista de Voz Populi asegura que es una cuestión de estado. Jesús Cacho, columnista del diario Voz Populi, ha pedido públicamente a través de una publicación de opinión que retiren a la reina Leticia la función de educar a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, después de la polémica generada con su rifirrafe con la reina emérita. Según el comunista, la reina Leticia detesta a sus reales suegros, reniega de la figura de don Juan Carlos y Sofía por motivos, para empezar, puramente ideológicos, al explicar una anécdota de la reina en una antigua reunión de trabajo para una inauguración universitaria. Acusa a doña Leticia de soberbia. Al parecer, según explica Jesús Cacho a través de unas declaraciones de un alto cargo autonómico del que tampoco ha querido profundizar más, Leticia se resistió a la idea de inaugurar un anexo a un campus universitario cuya primera piedra colocaron don Juan Carlos y doña Sofía. El columnista acusa a la reina Leticia de soberbia y de acudir a actos como esa inauguración sin ganas y sin saber estar, porque considera que no ha interiorizado su papel como representante de la institución monárquica y las obligaciones que ello conlleva. En ese sentido habla también del altercado protagonizado durante la misa de Pascua de la Catedral de Palma, la ya archiconocida pelea donde Leticia no dejó a Sofía hacerse una fotografía con la princesa Leonor y su hermana Sofía. La estabilidad del reino y el papel de Leonor están en juego. Cacho considera que, aunque los grandes medios están empezando a quitar la lupa sobre el incidente, especialmente por la presión de la zarzuela para que el tema quede en el olvido, no se trata únicamente de una pelea familiar y de un rifirrafe personal entre nuera y suegra. El columnista cree que está en juego el papel y la imagen de la heredera al trono de España y quien ocupará la posición de jefa del estado en el futuro, por lo que la estabilidad del reino se está viendo afectada por esta polémica. Por eso, Jesús Cacho cree que la educación de las niñas no puede recaer en Leticia porque les está transmitiendo a sus hijas los valores de total desapego hacia los padres del actual rey de España y hacia toda la familia Borbón. Educación de educar a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, después de la polémica generada con su rifirrafe con la reina emérita. Según el comunista, la reina Leticia detesta a sus reales suegros, reniega de la figura de don Juan Carlos y Sofía por motivos, para empezar, puramente ideológicos, al explicar una anécdota de la reina en una antigua reunión detrás de una fotografía con la princesa Leonor y su hermana Sofía. La estabilidad del reino y el papel de Leonor están en juego. Cacho considera que, aunque los grandes medios están empezando a quitar la lupa sobre el incidente, especialmente por la presión de la zarzuela para que el tema quede en el olvido, no se trata únicamente de una pelea familiar y de uabajo para una inauguración universitaria. Acusa a doña Leticia de soberbia. Al parecer, según explica Jesús Cacho a través de unas declaraciones de un alto cargo autonómico del que tampoco ha querido profundizar más, Leticia se resistió a la idea de inaugurar un anexo a un campus universitario cuya primera piedra colocaron don Juan Carlos y doña Sofía. El columnista acusa a la reina. Un columnista de Voz Populi asegura que es una cuestión de estado. Jesús Cacho, columnista del diario Voz Populi, ha pedido públicamente a través de una publicación de opinión que retiren a la reina Leticia la función a Leticia de soberbia y de acudir a actos como esa inauguración sin ganas y sin saber estar, porque considera que no ha interiorizado su papel como representante de la institución monárquica y las obligaciones que ello conlleva. En ese sentido habla también del altercado protagonizado durante la misa de Pascua de la Catedral de Palma, la ya archiconocida pelea donde Leticia no dejó a Sofía hacerse